La teoría del conocimiento trata de estudiar la significación objetiva del pensamiento humano, la referencia de éste a sus objetos. La referencia de todo pensamiento a los objetos es el objeto formal de la teoría del conocimiento, por eso la caracterizamos también como teoría del pensamiento verdadero. Ahora bien, mientras la teoría general del conocimiento investiga la referencia de nuestro pensamiento a los objetos en general, la teoría especial del conocimiento vuelve la vista hacia aquellos contenidos del pensamiento en que esta referencia encuentra su expresión más elemental. Con otras palabras, investiga los conceptos básicos más generales por cuyo medio tratamos de definir los objetos. Estos objetos supremos se llaman categorías. La teoría especial del conocimiento es por ende esencialmente una teoría de las categorías. En cuanto a teoría de las categorías, la teoría especial del conocimiento se halla en relación más estrecha con la metafísica general u otología, pues ésta, como teoría del ser, investiga también, naturalmente, los conceptos más generales que se refieren al ser. Pero las categorías son tratadas por la teoría especial del conocimiento y por la metafísica desde distintos puntos de vista. La teoría de las categorías, observa Volkel, investiga los mismos conceptos, pero la manera de plantear el problema es esencialmente distinta en ambas ciencias. La teoría de las categorías fija su vista en el origen lógico de estas formas del pensamiento, investiga cómo brotan estos conceptos de las leyes esenciales del pensamiento en concurrencia con el carácter de lo dado empíricamente. Con esto queda dicho que la teoría de las categorías realiza esta investigación exclusivamente desde el punto de vista de la validez. La discusión del origen lógico de las categorías es, a la vez, una explicación del carácter de su validez. La metafísica tiene una orientación muy distinta, y el punto de vista que le da la forma es el del ser. La metafísica quiere llegar a conocer la estructura esencial del universo, los principios de toda realidad, partiendo de los hechos de experiencia. Certeza y verdad. Página 565. En la exposición de la teoría especial del conocimiento, procederemos del modo siguiente. Discutiremos primero la esencia de las categorías, esto es, la cuestión de su validez objetiva. Nos ocuparemos luego de los distintos ensayos hechos para establecer un sistema de categorías. Escogeremos después las dos categorías más importantes, la sustancia y la causalidad, para hacerlas objeto de una discusión especial. Y como conclusión, examinaremos brevemente la cuestión de la relación entre la fe y el saber. ¿Face la verdad es que la razón? Adiós. Adiós. Gracias.